Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Espíritu Santo, queremos pedirte en esta mañana del Día del Señor que hoy nos concedas gracia, gracia para ver una vez más la obra de la cruz y ser perfeccionados en la comprensión de la misma y que la obra de la cruz se profundice en nuestros corazones. Y si hay alguno aquí que no te conoce, Señor, y no ha reaccionado correctamente a la obra de la cruz, el Espíritu Santo le conceda en este día gracia y salvación. Ten misericordia de los pecadores que hoy nos reunimos para adorarte. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada terminamos de estudiar la descripción que hace Lucas de la escena de la cruz y estuvimos estudiando los eventos finales de la cruz. Estuvimos estudiando las tinieblas sobre la cruz, el velo y la cruz y la partida gloriosa de Cristo desde la cruz. Recordemos que hemos dicho que para el Espíritu Santo lo más importante no es dar muchos detalles de lo que sucedió allí, sino que las personas que oigan el relato entiendan su significado y a partir del entendimiento de ese significado, la obra de la cruz sea aplicada por el mismo Espíritu Santo para salvación o condenación de los que escuchan. Es por eso que terminando el relato de la cruz y esos eventos que son necesarios para entenderlo, vemos que inmediatamente entra en escena otro personaje. La semana pasada vimos que entró un personaje vestido de tinieblas, un personaje invisible vestido de tinieblas. Hoy vemos que entra en escena otro personaje, también invisible pero poderoso y notamos su presencia por los resultados de lo que Él hace en los testigos oculares de la escena de la cruz. Este personaje es como el viento, no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va, pero sabemos que va por ahí por los resultados que trae, porque se mueven las ramas, porque trae una brisa, Él es como el viento. Y Él toma los hechos de la cruz y los aplica a los que estaban allí presentes, no a todos, pero sí a muchos de ellos. Y por eso vemos en aquellos testigos presenciales la obra de este otro personaje en la escena de la cruz, que es obviamente el Espíritu Santo. Y entonces vemos a los presentes, a los testigos oculares, teniendo reacciones variadas ante la obra de la cruz. Reacciones variadas ante la obra de la cruz. Por eso el título que le hemos puesto al mensaje en el día de hoy es Reaccionando ante la cruz. Reaccionando ante la cruz. Las personas que están ahí están reaccionando ante la cruz. El tema de nuestro pasaje es el impacto causado por la cruz y todos sus eventos asociados bajo la acción del Espíritu Santo en los testigos presenciales. Los cuales muestran diversas reacciones y con ellas, reacciones de estos testigos nos ayudan a entender aún más el significado de la cruz y su propósito. Y cuál debe ser la reacción de los seres humanos ante la cruz. Ese es el tema de nuestro pasaje. Ese es el impacto causado por la obra de la cruz y todos esos eventos asociados bajo la acción de este nuevo personaje, el Espíritu Santo, en los testigos presenciales. Los cuales muestran diversas reacciones. Y con esas diversas reacciones nos ayudan a entender aún más el significado de la cruz y su propósito. Y nos enseña el Espíritu Santo cuál debe ser la reacción de todo ser humano ante la obra de la cruz. Y para estudiar nuestro pasaje vamos a estudiarlo a través de tres sencillos puntos. El pasaje nos muestra la reacción de tres tipos de personas. Primero nos muestra la reacción de los romanos, versículo 47. En segundo lugar nos muestra la reacción de los judíos, versículo 48. Y en tercer lugar nos muestra la reacción de los discípulos, versículo 41. Tres cosas sencillas. Primero la reacción de los romanos, segundo la reacción de los judíos y tercero la reacción de los discípulos. Veamos en primer lugar la reacción de los romanos, versículo 47. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, lo que había acontecido, vio lo que había acontecido, vio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Espero que todos ustedes sepan que un centurión es un capitán de 100 soldados. Es una unidad básica en la estrategia militar romana. Un comandante de 100 soldados. Lucas solo menciona la reacción del centurión, pero la verdad fueron varios de los soldados, juntamente con el centurión, los que reaccionaron ante los eventos de la cruz. Vayamos un momento a Mateo 27. Dejen una señal ahí en Lucas, para que podamos regresar rápido a Lucas. Y vamos a Mateo 27.54 Y veamos que fueron más de estos romanos, aparte del centurión, otros soldados, quienes reaccionaron ante la cruz y sus eventos asociados. Mateo 27.54 dice, El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y dijeron, no solo el centurión, dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Dice nuestro texto en Mateo 27, que ellos temieron en gran manera. ¿Cuál fue la primera reacción de ellos? Ellos tuvieron gran temor. ¿Por qué tuvieron gran temor? Porque el Espíritu Santo vendrá y tomará los hechos y el relato de la cruz y lo aplicará a los que lo oyen, en este caso fue a los que lo vieron, y producirá temor del juicio de Dios. El Espíritu Santo produce temor al castigo de Dios. Ellos tuvieron gran temor, temieron al juicio de Dios. Ellos vieron las tinieblas. Ellos estuvieron tres horas bajo esas densas tinieblas. Ellos temblaron con el terremoto. Ellos vieron las rocas partirse. Ellos escucharon la oración de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos escucharon lo que le dijo al ladrón arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y escucharon el grito final y triunfante de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando volvió a la luz, ellos estaban aterrorizados. Aterrorizados, tenían gran temor. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué probabilidad de que estos hombres tuvieran algún temor de haber crucificado a algún hombre? Ellos no tendrían ningún temor de haber crucificado a ningún hombre. ¿Qué fue lo que les hizo tener tanto temor a estos verdugos profesionales? Que el Espíritu Santo aplicó los hechos de la cruz a sus corazones. Así como Él aplica el relato del Evangelio cuando nosotros se lo compartimos a otros pecadores. Exactamente lo mismo que el Espíritu Santo hizo por esos romanos hace cuando yo me siento con mi compañero de oficina, le hago ver su pecado, le hablo de la cruz de Cristo, le cuento cómo murió Cristo y le doy el relato de la cruz. El Espíritu Santo hace que esos hechos que yo le cuento a esa persona, esos hechos le hagan tener un gran temor a esa persona. Estos romanos tenían gran temor porque ellos habían pecado grandemente contra Cristo. Ellos habían azotado a Cristo, se habían burlado de Él. Lo habían afligido grandemente desde que estuvieron con Él en la casa de Pilato, probablemente algunos desde antes, pues estuvieron en la guardia romana. ¿Por qué? En la guardia del templo, acompañando la guardia del templo que capturó a Jesús. ¿Y por qué tuvieron ellos tanto temor? Ellos tuvieron tanto temor porque sin darse en cuenta habían azotado, maltratado y afligido al Hijo de Dios. Sin darse en cuenta, habían azotado, burlado y maltratado a un dinosaurio de 40 metros de alto, de 100 toneladas que se los podía devorar sin ningún esfuerzo. Ellos comenzaron a temblar. Pero dice nuestro texto que también ellos tuvieron convencimiento de la verdad. Mateo 27, 54 otra vez dice, El centurión y los que estaban con Él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y ahora miren lo que ellos dijeron. verdaderamente, esta palabra verdaderamente significa un pleno convencimiento de la verdad. Verdaderamente este era Hijo de Dios. El Espíritu Santo los convenció de que Jesús era Hijo de Dios. De que Jesús era el Hijo de Dios. Y estos romanos que eran politeístas y paganos, idólatras, de un momento a otro, estaban declarando que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo llegó a ser posible eso? El Espíritu Santo tomó eso que ellos habían oído. Ellos habían oído que los judíos acusaban y decían que Jesús era el Hijo de Dios. Y se burlaban, si eres Hijo de Dios. Ellos se fueron convencidos por el Espíritu Santo que lo que decían en las burlas era verdad. Pero no solamente declararon que Él era Hijo de Dios, sino que el Espíritu Santo los convenció de que era justo. Vayan conmigo de regreso a Lucas 23, 47. Lucas 23, 47. No solamente estos paganos quedaron convencidos de que Él era Hijo de Dios, de que era realmente lo que lo acusaban, de lo que se burlaban, sino que Él había sido condenado injustamente. Lucas 23, 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era justo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo convence de pecado? ¿El Espíritu Santo convenció a estos romanos que ellos eran unos idólatras, pecadores, inmundos, aborrecedores de Dios, de justicia, reconocieron que Cristo era justo, de que Él era totalmente inocente y el Hijo de Dios, y de juicio reconocieron que la ira de Dios estaba sobre ella, sobre ellos. Y ahora es necesario que nosotros comparemos a estos hombres con los judíos que lo burlaban, o que los comparemos con ellos mismos, hace unas pocas horas, y ahora vemos a unos hombres totalmente diferentes, por una sola cosa, por haber presenciado la obra de la cruz, y el Espíritu Santo haber aplicado la obra de la cruz a sus corazones. Hermanos, en la obra de la cruz, el Espíritu Santo actúa con poder sobre las personas que la escuchan. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que la obra de la cruz es lo único que salva, porque en el Espíritu Santo, la obra de la cruz tiene poder para salvar, para convertir a ese pagano inmundo. ¿Piensen qué eran esos romanos? Esos romanos eran paganos, idólatras, borrachos, fornicarios, bebedores. Esos romanos eran probablemente participantes de orgías, y toda clase de inmundicia sexual, y de un momento a otro, al exponerse a la cruz, fueron convencidos de su pecado, de la justicia del Hijo de Dios, y del castigo que vendría sobre ellos, por la ira de Dios sobre sus pecados. Eso es lo que Dios quiere que entendamos sobre la cruz. Su significado, su propósito, su aplicación. Ahora la pregunta es, ¿es esta reacción de estos romanos correcta? Sí lo es. La reacción de estos romanos es lo que Dios espera de todo hombre, cuando escucha el relato de la cruz. Y esta reacción fue obrada por quien? Fue obrada por el Espíritu Santo. ¿Y qué usó el Espíritu Santo para obrar dicha reacción? La cruz. Vemos entonces en primer lugar en nuestro pasaje, la reacción de los romanos. Pero vamos a ver ahora, en segundo lugar, la reacción de los judíos. Versículo 48. La reacción de los judíos. Dice el verso 48, Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, de nuevo, las tinieblas, el terremoto, la roca partida, se volvían, volveándose. Noten como comienza mencionando a toda la multitud, dice, Y toda la multitud. Es necesario que nosotros miremos que esta expresión, toda la multitud, puede no ser tan inclusiva como parece. Yo creo que lo que nos está diciendo aquí la expresión, toda la multitud, es la mayoría de ellos. ¿Por qué digo que la mayoría de ellos? Porque por lo menos los principales sacerdotes, los escribas y fariseos, no fueron afectados por la obra de la cruz, como la mayoría de los demás. Escuchen la actitud de los principales sacerdotes, escribas y fariseos, al día siguiente, y podrán ver que ellos no estaban incluidos en esta expresión, toda la multitud. Dice Mateo 27, 62, Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postre error peor que el primero. Noten, ahí estaban los escribas, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los principales, y ellos no hacían parte de aquellos hombres y mujeres, que fueron beneficiados por la obra de la cruz. Entonces, toda la multitud, debería significar más bien, o debemos entenderla más bien, como la mayoría de ellos. Entonces, la mayoría de ellos, la mayoría de aquellos judíos, viendo lo que había acontecido, viendo lo que había acontecido, ¿qué fue lo que ellos vieron? De nuevo, la obra de la cruz, de nuevo a Cristo, de nuevo a las tinieblas, de nuevo el terremoto, de nuevo las rocas que se partieron, y eso, que en este punto del relato, ellos no sabían que el velo se había rasgado, ni tampoco sabían, que algunos justos habían resucitado, y se habían presentado en la ciudad. Cuando llegaron a la ciudad, la encontraron en caos, y supieron estas cosas adicionales, y su reacción fue aún más fuerte. ¿Y cuál fue su reacción? El texto de Dios dice que ellos, se volvieron a sus casas, golpeándose el pecho. ¿Qué significa esta reacción, de golpearse el pecho? Esto es, culpabilidad. Culpabilidad. El pecador, que ha sido despertado, a la conciencia de sus pecados, siente un dolor, por la culpa en su pecho, que no puede ser aliviado, y por eso el pecador, se golpea el pecho. Para estos hombres, la comedia, se había convertido en tragedia. Las risas, las burlas, se habían convertido en un dolor, angustiante en su corazón, y ellos volvían a sus casas, golpeándose en el pecho. Y cuando llegaron a su casa, les dijeron, el velo del templo se rasgó. ¿Cómo? Más dolor. Y luego les dijeron, y algunos justos resucitaron, y se manifestaron a sus familiares. ¿Cómo? Todavía mucho más dolor. Y estos hombres experimentaban, un puñal en sus corazones. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan al publicano, de la palabra, la parábola del pareseo, y el publicano? Él hacía exactamente lo mismo. ¿Y qué hacía este publicano? Según el relato, él decía, sé propicio Dios a mí. Y la expresión, sé propicio, significa Dios, aplaca tu ira, de sobre mí. Estas personas, llegaron a sus casas, conscientes, de que la ira de Dios, estaba sobre ellos, por sus pecados, pero sobre todo, por haber matado, al Hijo de Dios. Dios aplaca tu ira, de sobre mí, decían estos hombres y todas, y estas mujeres. En cada hogar en Jerusalén, había un hombre contrito, una mujer contrita. En cada hogar de Jerusalén, había un hombre humillado, o una mujer humillada, un hombre destrozado. Había un burlador, que se había convertido en publicano. ¿Y quién hizo todo esto? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, tomó los hechos de la cruz, y clavó ese puñal en sus corazones. Ellos aún no entendían, que si creían en la cruz, ese dolor sería quitado. Que si creían en Cristo, ya su conciencia sería limpiada. Pero esta reacción, de dolor y culpabilidad, es la reacción adecuada. Es lo que el Espíritu Santo hará, en los que escuchan el mensaje. Y esta reacción, de dolor y angustia, fue una preparación, que el Espíritu Santo hizo, para el sermón de Pedro. Cuando ellos escucharían, luego el sermón de Pedro, Pedro en su sermón, claramente les diría, arrepiéntanse, y reciban el perdón, de sus pecados, y bautícense. Y entonces, aquel dolor, aquel puñal, se convertiría, en seguridad de perdón, y pleno gozo. Y la culpa, sería quitada. Por eso cantamos hoy, ese hermoso himno, mi culpa, Él llegó. Porque al estar presente, en la obra de la cruz, el Espíritu Santo, avivó la conciencia, de estos hombres, e hizo que la conciencia, les atormentara, hasta que pudieran entender, y en la obra de la cruz, y ahora si experimentaran, la libertad de la culpa, la seguridad del perdón, y el gozo, de aquel que encuentra un tesoro, y vende todo, para comprarlo. Lo que le sucedió, a estas personas, es lo mismo, que relata, John Bunyan, en su libro, El Progreso del Peregrino. El peregrino, fue despertado, a la conciencia, de la culpabilidad, de su pecado, y eso hizo que inmediatamente, su espalda, se cargara con un fardo, un bulto, un fardo muy pesado, el peso de sus pecados, que lo llevaba a peregrinar, queriendo huir, de la ciudad de la destrucción, pero sin encontrar el camino, hasta que el señor evangelista, le mostró el camino de la cruz, y viendo la cruz, él entendió, que por su llaga, él había sido sanado, e inmediatamente, el pesado fardo, cayó desde las espaldas, del peregrino, y el peregrino, ya no fue más peregrino, sino cristiano, sus pecados, fueron perdonados, ¿es esta reacción correcta? ¿es esta reacción, de culpabilidad correcta? Claro que sí, eso es lo que el Espíritu Santo, espera que se produzca, cada que se habla, de la cruz, no, en una iglesia, donde se entiende, el evangelio, la gente normalmente, no está tan alegre, primero tiene que venir, la tristeza, primero tiene que venir, el dolor, primero tiene que venir, la conciencia de pecado, y ahora sí, luego la cruz, la libertad, el perdón, y el gozo, esta multitud inconstante, recibió, la conciencia, de su culpabilidad, y fue preparada, para el gran sermón de Pedro, que los llevaría, a la liberación total, y a la conversión total, pero, piensen por un momento, en esta multitud, esta multitud, realmente, nos habla mucho, de lo que somos, los seres humanos, realmente, no somos nada, esta multitud, el lunes, gritaron, con vítores, de alegría, osana, al hijo de David, gozosos, porque, habían encontrado, quien les diera, una mejor vida, pero el viernes, decepcionados, en la mañana, porque él no les dio, lo que querían, gritaban, crucifícale, llenos de odio, y aborrecimiento, en la mañana, del viernes, pero a las tres, de la tarde, salieron de allí, con dolor, y culpa, angustiante, que somos, no somos nada, nosotros, no somos los capitanes, hermanos, nosotros, no somos los jefes, nosotros, somos nada, y por eso, el Espíritu Santo, tiene que tomar, la obra de la cruz, y aplicarla, a nuestros débiles, inconstantes, e ignorantes, corazones, para que podamos, ser salvos, gloria, a Dios, Espíritu Santo, solo, Él, puede aplicar, la obra de la cruz, para la salvación, de pecadores, tan viles, inconstantes, como nosotros, esto es pues, primero, la reacción, de los romanos, segundo, la reacción, de los judíos, y ahora, finalmente, la reacción, de los discípulos, en el versículo 40, pero todos, sus conocidos, y las mujeres, que le habían seguido, desde Galileo, estaban lejos, mirando, estas cosas, María, su madre, la otra María, otro grupito, que Juan describe, con nombres propios, dice el texto, ellos estaban lejos, en este momento, pero ellos, cuando empezó, la escena de la cruz, no estaban lejos, ellos comenzaron cerca, tan cerca, estaba María, y Juan de Jesús, que Jesús, le pudo hablar, a María, y a Juan, desde la cruz, ellos comenzaron cerca, pero terminaron lejos, porque no podían soportar, las burlas, que hacían contra ellos, y dice el texto, que ellos estaban lejos, mirando, mirando, y ahora, nos toca tratar, de entender, que había detrás, de esa mirada, que a cuál, era la reacción, de los discípulos, la reacción, de los romanos, fue temor, gran temor, la reacción, de los judíos, fue culpa, contrición, dolor, ahora, cuál es la reacción, de los discípulos, detrás de esa palabra, mirando, sin dificultad, nosotros podemos saber, que la reacción, de los discípulos, fue de tristeza, ellos tenían, enorme tristeza, por la muerte, del Mesías, además, el mismo Señor, les había, les había advertido, vuestra tristeza, se convertirá, en gozo, o sea, que ellos tendrían tristeza, y en otro texto dice, mientras el mundo, se alegrará, ustedes tendrán tristeza, pero vuestra tristeza, se convertirá en gozo, entonces, la reacción, de los discípulos, fue en primer lugar, tristeza, una gran tristeza, por el amor, que le tenían al Mesías, pero en segundo lugar, fue confusión, la reacción, de ellos, fue confusión, porque ellos, aún, no entendían, en pleno, el plan de Dios, de hecho, el Señor, mismo, les dijo, el Espíritu Santo, os guiará, la verdad, o sea, que la reacción, de los discípulos, fue tristeza, y fue confusión, pero también, fue desconsuelo, porque debido, a esa ignorancia, ellos estaban pensando, será que aquí, ya terminó todo, ninguno se acordaba, de la promesa, de la resurrección, que pasará, con nosotros, que hemos creído, en él, será esto, el final de todo, así que ellos, tuvieron tristeza, tuvieron confusión, y tuvieron desconsuelo, fue esta reacción, correcta, si lo fue, fue una reacción, correcta, porque amaban al Maestro, fue una reacción, correcta, porque eran ignorantes, y no podían tener más, que la expectación, de que iba a pasar, así que también, la reacción, de los discípulos, fue una reacción, correcta, la reacción, de los romanos, fue correcta, la reacción, de los judíos, fue correcta, y la reacción, de los discípulos, fue correcta, y esta gama, esta variedad, de reacciones, nos muestra, cómo quiere Dios, que los seres humanos, reaccionemos a la cruz, y nos ayuda a entender, el significado, de la cruz, los hechos, de la cruz, están dados, para que los hombres, reaccionemos, correctamente, ante él, y eso es, lo que aprendemos, de nuestro pasaje, que aprendemos, de nuestro pasaje, en el día de hoy, aprendemos, en primer lugar, que las reacciones, de estos testigos, presenciales, de la cruz, nos ayudan, a entender, mucho más, la obra, de la cruz, para que, murió, Cristo, Cristo, Cristo murió, para que el pagano, para que el idólatra, para que el inmoral, para que el pervertido, sea convertido, en hijo de Dios, estas reacciones, nos muestran, que el que se cree, bueno, debe llegar, a sentirse culpable, estas reacciones, nos muestran, que es la cruz, para que Dios, hizo la obra, de la cruz, en especial, nos muestran, el papel, del Espíritu Santo, estas reacciones, nos muestran, que, este mensaje, va a ser enviado, por todo el mundo, el mensaje, de la cruz, va a ser enviado, por todo el mundo, para que los hombres, reaccionen, ante él, eso es lo que Dios, quiere que entendamos aquí, que solo el mensaje, de la cruz, y la reacción, ante él, es lo que Dios, quiere, para toda la humanidad, y este pasaje, nos enseña, que la reacción, correcta, ante el mensaje, y la obra, de la cruz, dependen, del Espíritu Santo, sin embargo, el hombre, responsable, ante Dios, y si no reacciona, correctamente, será condenado, el que se salva, se salva, porque el Espíritu, le dio la reacción, correcta, el que no reacciona, correctamente, será condenado, porque es responsable, ante Dios, de reaccionar, correctamente, ante la cruz, y ahí de nuevo, tenemos un misterio, de la soberanía, de Dios, y la responsabilidad, de Dios, Dios es soberano, en la salvación, pero el hombre, es responsable, ante Dios, de reaccionar, ante la cruz, aprendemos, en cuarto lugar, que la reacción, correcta, ante el mensaje, de la cruz, es, temor, del juicio, de Dios, la reacción, correcta, cuando escuchamos, el mensaje, de la cruz, es, temor, del juicio, de Dios, como los romanos, culpabilidad, dolorosa, contrisión, de corazón, como los judíos, convencimiento, de la identidad, del Mesías, y su perfecta justicia, como los romanos, y expectación, de un mayor entendimiento, para plena salvadocción, del pecador, como los discípulos, eso es lo que aprendemos, de este pasaje, y ahora, como aplicamos, el pasaje, a nuestros vidos, como, ahora, en nuestra vida, práctica, este pasaje, que hemos aprendido hoy, nos lleva a reaccionar, a nosotros, aquí hoy, aquí estuvimos hablando, de reacciones, hablamos de la reacción, de un romano, de un judío, de un discípulo, bueno, nosotros somos discípulos, aquí también hay algunos, que no son discípulos, ¿cuál es la aplicación práctica? bueno, si el tema, es reacciones, entonces, la aplicación práctica, tienen que ser, también reacciones, ¿cuál es la reacción, que debemos tener, nosotros, hoy, al recordar, al ver, este mensaje, y recordar, nuestra reacción, ante la cruz, nosotros, debemos, ahora mismo, revivir, cómo reaccionamos, ante la cruz, hermano, yo quiero invitarlo, a que usted, se acuerde, se acuerde, de cómo, fue atraído, usted a la cruz, acuérdese, recuerde, que usted, también, estuvo, ante la cruz, recuerde, lo que usted, era, antes, de venir, a la cruz, estos hombres, eran romanos, paganos, idólatras, e inmorales, que era usted, estos judíos, eran confiados, en sí mismos, y extraviados, religiosos, que era usted, cómo, llegó a la cruz, que usó, el Espíritu Santo, para colocarlo, al frente de la cruz, recuerda, que usted, experimentó, un terrible dolor, por sus pecados, recuerda, que usted, experimentó, un temor, del juicio de Dios, recuerda, que usted, experimentó, y se preguntó, y qué será de mí, pero recuerde, también, que de un momento, a otro, como nunca, lo había visto, usted, vio a Cristo, con una claridad, maravillosa, y esa claridad, quebran, todo su corazón, y usted, se sintió, seguro, de estar perdonado, de sus pecados, y usted, experimentó, un gozo, maravilloso, que hasta el día, de hoy, todo se, hermanos, este pasaje, nos lleva, a recordar, nuestra reacción, ante la cruz, y a repetirla, y a repetirla, nosotros, necesitamos, los cristianos, que se nos recuerde, necesitamos, que se nos repita, cuál fue nuestra reacción, ante la cruz, necesitamos recordar, cómo fuimos salvados, y eso va a traer en nosotros, seguridad, seguridad, de salvación, fortaleza, para vivir, para el Señor, en segundo lugar, este pasaje, nos lleva, a entender, lo importante, que es, la obra, de la cruz, no solamente, para la salvación, sino para la santificación, la perfecta, santificación, que estamos buscando, si no mejoramos, nuestro entendimiento, de la obra, de la cruz, como los discípulos, estaremos, en confusión, como ellos, si no mejoramos, nuestro entendimiento, de la obra, de la cruz, estaremos, en tristeza, como ellos, si no mejoramos, nuestro entendimiento, de la obra, de la cruz, como discípulos, estaremos, en desconsuelo, Este pasaje nos invita a aumentar nuestro conocimiento de la obra de la cruz. Hermanos, aumentando nuestro conocimiento de la obra de la cruz, tendremos fuerzas para partir de este mundo, para salir de este mundo, para alejarnos de este mundo. Tendremos fuerza para vencer el orgullo. Algunos hermanos se preguntan por qué son tan débiles en ciertas cosas. Los esposos, por ejemplo, se preguntan por qué no puedo amar más a mi esposa. ¿Por qué no conoces bien la obra de la cruz? ¿Por qué no puedo perdonar a mi hermano que se enoja contra mí o que pega contra mí? ¿Por qué no conoces bien la obra de la cruz? ¿Por qué no puedo servir mejor al Señor y entregarme más? Porque no conoces bien la obra de la cruz. La falta de conocimiento de la obra de la cruz hace que los cristianos seamos débiles y por eso todo el tiempo tenemos que estar recordando y profundizando la obra de la cruz. ¿Por qué no puedo vencer el miedo cuando estoy en una situación difícil? Porque no conoces ni te predicas a ti mismo la obra de la cruz. Si conoces y te predicas a ti mismo la obra de la cruz, vas a tener reacciones correctas ante el miedo, correctas ante el odio, correctas ante cualquier situación. Reacciones correctas las da Dios por medio del conocimiento de la obra de la cruz. Así que este pasaje nos invita a pedir al Espíritu Santo, dame un mayor conocimiento de la obra de la cruz. Y capacítame más para que a través de ella yo pueda vivir la vida que a Dios agrada y reaccionar correctamente ante toda situación. Pero en tercer lugar, no solamente este pasaje nos invita a recordar, a repetir nuestra reacción ante la cruz, a fortalecer nuestro conocimiento de la cruz para ser más santos y vivir mejor en esta vida, sino que este pasaje nos invita a proclamar la obra y el mensaje de la cruz. Debemos proclamar la obra y el mensaje de la cruz y como vimos en nuestro pasaje, al proclamarlo nosotros también debemos esperar reacciones. Hermanos, lo que sucedió en este pasaje ha continuado sucediendo a través de la historia de la humanidad. La cruz es presentada de un pecador a otro. El pecador convertido presenta la cruz al pecador no convertido y siempre hay una reacción, una reacción para salvación o una reacción para condenación. La vida sobre la paz de la tierra consiste solamente en esto, presentar el mensaje de la cruz y que haya una reacción para salvación o una reacción para condenación hasta que Jesús regrese por segunda vez para juzgarlos. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas quien es suficiente. Y en el capítulo 4, versos 3 y 4 dice, Dos enemigos están siempre en batalla, el Espíritu Santo usando la obra de la cruz en el pecador y el demonio cegando el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la gloria de la cruz. Pero en aquellos en quien Dios ha puesto su favor y su misericordia, ellos verán a Cristo y reaccionarán ante la obra de la cruz cuando nosotros los prediquemos. Así que hermanos, prediquemos a Cristo sin temor. Hablemos de la obra de la cruz. Presentemos a Cristo y a este crucificado. Hablemos del Evangelio de la cruz y la tumba vacía. Y Dios hará por medio de su Espíritu lo que tiene que hacer para salvación de los pecadores. Y a nuestros amigos que están aquí, que aún no han tenido una correcta reacción ante la obra de la cruz. Es posible que aquí haya personas que vienen cada ocho días a esta iglesia, cada ocho días se les instruye sobre la obra de la cruz y su reacción aún no es la correcta. ¿Cuál es la reacción correcta ante la predicación del mensaje de la cruz? Amigos, jóvenes y niños, la reacción correcta es un gran temor del juicio de Dios. Dios ordena que temas su juicio. ¿Cuál es la reacción correcta? Es un sentido de culpabilidad, un dolor en el corazón por haber pecado contra Dios. Dios ordena que te sientas culpable de haber ofendido su santidad. ¿Cuál es la reacción correcta? Expectación de poder conocer y entender más para poder tener el perdón de los pecados. ¿Cuál es tu reacción ante la cruz? Amigos, jóvenes y niños, el Espíritu Santo está hoy aquí, está enseñándoles el Evangelio. Clamen a Él para que les dé la reacción correcta. Clamen para que les dé temor del juicio de Dios, culpabilidad, contrición y expectación del perdón de los pecados por medio del entendimiento de la obra de la cruz. Y que el reino de Dios continúe hasta que se salve el último de los elegidos y entonces veremos al Rey regresando y poniendo sus ovejas a la derecha. Y los que no reaccionaron correctamente a la izquierda y a los unos nos dirá, entrada al reino bendito de mi Padre y a los otros, ida al infierno y al fuego eterno. ¿Cuál será tu destino eterno? Depende de una cosa, de tu reacción ante la cruz. Dios concede ahora a todos la reacción correcta. Vamos a ponernos en nuestros pies.